Todos por Lionel, el éxito de anoche en el anfiteatro del Parque del Sur vemos lo que ocurrió, algunas imágenes de lo que pasó anoche entonces en el anfiteatro la generosidad de la gente, tanta gente en el anfiteatro Todos por Lionel, muchas gracias a todos Ojalá no estuviera conocido nunca ¿Y cómo cantamos todos? Ojalá no estuviera conocido nunca Ojalá no estuviera conocido nunca Para no amar que siempre Para no desinverter Para borrar tu recuerdo De el que sueñé y me acuerdo Y nunca Deja en paz Oh, 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 oh ¡Aquel día en aquel sueño soñaba, soñé! Estaba soñando contigo Bajo un cielo de estrellas mil Hay que ver Precioso, precioso La quemar donde no nos pudimos bañar Por ser tan caprichoso Ojalá no estuviera conocido Llega ¡El componés! Y las palmas arriba Todos son capaces ¡Eres una droga de mi mejor! Y dejar en que ya no puedo Porque eres de mi sangre Una gran necesidad Que no puedo calmar Y aunque seas prohibida En su sociedad Puedes acabar hasta mi vida Inyectándome escondida Porque no puedo evitarlo Y de ti miedo me da Cuando te llevo a mi mar Una sobredosis Que me pueda matar Eres mi ropa Eres mi vicio Eres mi sombra Tantas cosas me provocan Cuando hacemos el amor Eres peligro Eres mal Eres relleno Amor te nació Recuerdo Que voy a subir En mi interior Mis venas Las tengo que inyectar De ti Yo necesito más Eres mi ropa Eres mi vicio Eres mi sombra Tantas cosas me provocan Cuando hacemos el amor ¡Eres mi ropa! Ese recuerdo, ¿eh? Quien no tuvo un amante Quien no dijo mentiras Y que no es solo Para el amor Que me lo diga Quien no tuvo un amante Quien no dijo mentiras Y que no hizo nada Y que no fue tanto Y que no estuve Y que me lo diga Y que no es solo Y que no me lo diga Y que no es solo Y que no es öffentlich En mi interior Y una sola fuiste infiel, saboreándole la piel Eso a nadie le dirás, eso nunca acordarías ¿Quién no tuvo un amante? ¿Quién no dijo mentiras? ¿Quién no hizo trampa en el amor? ¿Quién me lo digas? ¿Quién no tuvo un amante? ¿Quién no dijo mentiras? ¿Quién lo deemed? ¿Qué tiro? ¿Quién no dijo mentiras? ¿Quién no hizo 삽�? ¿Quién no tuvo un amante? ¿Quién no hizo mentiras? ¿Quién no dijo mentiras? ¿Quién no hizo mentiras? ¿Quién no dijo mentiras? Que locura fue juntar Esos cuerpos a la mar